Encuentra un lugar cómodo y tranquilo en el que puedas relajarte, para que puedas hacer este ejercicio sin interrupciones y te dejes guiar solamente por mi voz. Siéntate en una posición cómoda y si es posible recuéstate, relaja tu cuello, mueve tus hombros y siente como sale la tensión al moverlos, suelta tus piernas y tus pies, relaja tus manos y tus brazos. Ahora, cierra tus ojos y sigue enfocándote en relajar todo tu cuerpo. Mientras sigues sintiendo la relajación, comienza también a prestar atención poco a poco en tu respiración. Respira lentamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Nuevamente, inhala y exhala. Mientras sigues inhalando y exhalando, te voy a pedir que comiences a situarte en un lugar de la naturaleza, puede ser un bosque, el campo, la montaña o en la playa. Elige el espacio natural que más disfrutes y que más te guste. Siente la brisa y el aire en tu cara, el olor a agua o a hierbas o a árboles. Siente con tus pies descalzos la tierra, la arena o el pasto. Conecta con todos tus sentidos a este lugar. Sigue inhalando y exhalando y disfrutando la sensación de estar alrededor de la naturaleza. Ahora quiero que veas hacia el horizonte. Comienza a saber que un grupo de personas se van acercando poco a poco hacia ti. Conforme se acercan, comienza a saber que son tus seres queridos, familiares, a ellos, a quienes más quieres, amigos, los más cercanos. Poco a poco se van aproximando a ti. Sonrientes, gustosos de verte y de reencontrarse en un lugar así contigo. Siente como palpita tu corazón mientras se acercan. Te sientes feliz y percibes una calidez que te recorre desde los pies, las piernas, el pecho, hasta la cabeza. Déjate sentir esa alegría. Salúdalos, abrázales y cada que abraces a uno o a una de ellas, cierras los ojos y siente la calidez de su cuerpo, su energía, su cariño. Todas y todos se sientan formando un círculo después de saludarte. Hay un ambiente de alegría, de amor y de unión. Cada uno de ellos conecta de una manera íntima y profunda contigo. Ahora quiero que visualices que a cada uno de ellos le dices lo mucho que les quieres y lo mucho que significan para ti. Diles lo mucho que les extrañarás y la nostalgia que te generará emprender este nuevo paso en tu vida sin ellos y ellas físicamente a tu lado. Hazles saber que harás todo lo que está en tus manos para seguir conectando con ellos y con ellas en la distancia. Menciónales que quieres que sepan que ahí sigues para ellos, que no hay distancia entre sus corazones y el tuyo. Diles que esperas que ellos también te mantengan presente y a su lado y lo mucho que deseas seguir compartiendo aunque cambien las formas e incluso los cuantos. Y mientras ves todas esas caras conocidas y te permites decir todas estas cosas, simplemente déjate sentir. Estás con tu gente, con los tuyos, teniendo un momento profundo, despidiéndote, agradeciéndoles, reconociéndoles, sintiéndoles y conectando con ellos en este adiós. Permítete sentir esta ambivalencia, esa nostalgia, esa tristeza, incluso ese temor de poner distancia de por medio. Y a la vez, de la mano, todas estas emociones vienen con mucha ilusión, mucha emoción, con una alegría de emprender este viaje y caminar este nuevo camino. Ambas experiencias emocionales son parte del proceso, se nutren la una a la otra, porque la dualidad es parte de la vida y en este caso también es parte de tu proceso de duelo, de desapego. Mientras sigues alrededor de tu gente, de quienes más quieres, sintiendo todo este amor, todo este cariño, ese apoyo, estos buenos deseos que te envuelven, quiero que cierres tus ojos y pongas tus manos a la altura de tu pecho y que simplemente sientas como palpita tu corazón. Quiero que te permitas en este momento despedirte no solo de tu gente, sino del lugar que por muchos años ha sido tu hogar, tu base, tu lugar seguro. Ese espacio en el que has sido, en el que has crecido, has evolucionado, ese espacio que te ha enseñado, que te ha dado momentos felices e incluso también tristezas. Recorre cada rincón de este lugar, tus lugares favoritos, tu casa, tus cosas, todo aquello que sumado forma lo que hasta ahora para ti ha simbolizado un hogar, tu lugar en la vida. Despídete de este espacio, de su clima, de sus paisajes, de sus colores, de sus olores, sus sonidos, de tus lugares favoritos, y de todos aquellos rincones a los que por un tiempo no vas a volver a ver y en los que no vas a poder estar. Inhala y exhala lentamente. Nuevamente, inhala y exhala lentamente. Muy bien. Ahora, abres tus ojos y visualizas como todos tus seres queridos se acercan a ti y te abrazan y te rodean. Te hacen sentir protección y cariño. Déjate sentir y sigue respirando. Ahora, toma distancia y simplemente di gracias y hasta pronto. Y cuando estés lista, listo, quiero que comiences a caminar lentamente a tu nuevo destino. Si quieres voltear hacia atrás y ver cómo se despiden, cómo te siguen diciendo adiós, hasta pronto, te extrañaremos, voltea cada vez que lo desees. Sin embargo, cada vez los ves en mayor distancia. Y llega un punto en el que sigues adelante, viendo un camino con un cielo espectacular. Y al verlo recuerdas que vas a emprender un nuevo camino. Y aunque las despedidas son difíciles, otra parte de ti está deseando conocer, explorar y experimentar esta nueva etapa de tu vida. Relaja tu cuerpo mientras caminas y respira profundo. Y cada inhalación te va llenando de confianza y alegría. Y cada exhalación alivia la nostalgia y el dolor. Tu cuerpo se siente ligero mientras sigue avanzando. Cada vez más lleno de confianza y cada vez menos lleno de dolor. Cada vez más ligero. Y ahora, quiero que comiences a enfocarte poco a poco de nuevo, solamente en tu respiración. Inhala. Y exhala. Inhala nuevamente. Y exhala. Nuevamente, siente como entra el aire por tu nariz. Y sale por tu boca. Sigue respirando y antes de abrir los ojos, quiero que recuerdes que esta ligereza es parte de ti. Que vayas a donde vayas, vas ligero, ligera. Que te has despedido y logras soltar el apego. Que aceptas la dualidad del viaje y te enfocas en tu destino. Cuando estés lista, listo, puedes comenzar a abrir poco a poco tus ojos y a reincorporarte poco a poco, moviendo lentamente tu cuerpo. Y cuando estés preparado o preparado, puedes retomar tus actividades. Lindo día. Lindo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.